¡Buenos días estudiantes y padres de familia del Colegio Gabriel García Márquez! Este es un video informativo sobre la convocatoria para el Centro de Interés de Teatro. ¡Bienvenidos! ¿Te gusta la actuación? En este Centro de Interés podrás profundizar en técnicas propias del teatro y la producción audiovisual a partir de juegos de improvisación y entrenamiento corporal, para que te diviertas mientras aprendes. ¿Quieres aprender a expresarte mejor? En este espacio desarrollarás habilidades para comunicarte con fluidez y seguridad, aprovechando los gestos, el cuerpo y un adecuado manejo de la voz. ¿Sientes que hay cosas que quieres contarle al mundo? Crearemos una obra de teatro donde abordaremos algunos de los problemas que nos afectan, ya sean del barrio o del colegio, para transmitir estos mensajes a todos los miembros de nuestra comunidad y empezar a transformar nuestra realidad. ¿Te gustaría actuar en diferentes escenarios? Nuestro grupo de teatro representará al Colegio Gabriel García Márquez en diversos espacios culturales, artísticos y comunitarios, para difundir valiosos mensajes sobre las problemáticas y sobre todas las cosas bellas que hay en nuestro territorio. ¿Cuándo y dónde se llevará a cabo este centro de interés? Todos los sábados en el teatrino del colegio. Se crearán dos grupos de participantes, uno de primaria en horario de 7 am a 12 y 30 pm y otro de bachillerato de 1 pm a 5 pm. ¿Y cómo puedes inscribirte? Te estaremos informando por medio de los directores de curso el proceso para integrarte a este centro de interés. Por último, no te pierdas esta gran oportunidad para desarrollar tu talento. El requisito primordial es que participes con la mejor actitud. Será una aventura divertida en la que tú serás el protagonista. Los saluda su profesor de teatro, Fernando Caicedo. ¡Bienvenidos!